Buenos días. Santander y BBVA necesitan emitir 3.000 millones de euros en nuevos cocos. Enseguida les explicamos por qué. También les contamos un nuevo capítulo en la crisis abierta en Celnex. El fondo TCI está presionando para que Bertrand Kahn deje el consejo. Y les explicamos en qué consiste el nuevo proyecto que va a llevar a cabo IKEA en Alcorcón. Además, les desvelamos qué rentabilidad ofrece el mejor depósito del mercado, cuáles son los seis valores de la bolsa española que los analistas recomiendan no vender y cuánto vale el contrato que ha firmado Amazon con Greenergy. Todo esto en el día en el que Pedro Sánchez viaja a China para reunirse con Xi Jinping. Comenzamos hoy también hablando sobre cocos, los bonos convertibles, porque la crisis desatada por el salvamento de Credit Suisse ha disparado el precio de esta deuda y ha trastocado los planes de financiación de los bancos de medio mundo, entre ellos Santander y BBVA, que son las dos entidades más afectadas en España. No solo porque son las que tienen más cocos cotizando en el mercado, sino que también son las que más necesitan de nuevas emisiones para llenar los colchones que permiten la regulación y tener así la estructura de capital más eficiente posible. Los dos bancos necesitan emitir 3.000 millones de euros en nuevos cocos para mejorar su solvencia. Seguimos también ocupándonos de la crisis abierta en Celnex. El fondo activista TCI, que se ha convertido en el primer accionista de la compañía, está presionando al expresidente de Celnex, Bertrand Kahn, para que deje ya el consejo y se desbloquee la elección del nuevo consejero delegado. Kahn fue destituido como presidente de la empresa el pasado lunes, pero permanece como consejero independiente. IKEA ha vuelto a situar al mercado español en la primera línea de sus proyectos más innovadores. El grupo sueco ha inaugurado en su tienda de Alcorcón, en Madrid, su primer Experience Lab, un espacio que le va a servir para probar los desarrollos de nuevos productos y soluciones digitales. El laboratorio de pruebas cuenta con 200 metros cuadrados y ha supuesto una inversión de medio millón de euros. Cuenta con un equipo asignado de 120 personas. Los clientes tendrán la oportunidad de participar en el desarrollo de nuevos proyectos. Parece que los bancos, algunos al menos, están empezando ya a elevar la rentabilidad de sus depósitos para captar ahorro. El gran movimiento de los últimos días ha sido el de Open Bank, que ha subido hasta el 2,75% la rentabilidad de su depósito a 12 meses para nuevos clientes que domicilien ingresos mensuales de al menos 600 euros. También les desvelamos hoy cuáles son los seis valores de la bolsa española que los analistas recomiendan no vender. Son Roby, Santander Repsol, Sacir, Logista e Iberdrola. Y les contamos que Amazon ha sellado un contrato histórico con Greenergy. Es un contrato a largo plazo que va a suponer un suministro de cerca de 0,7 teravatios anuales. El contrato estaría valorado en una horquilla de entre 400 y 500 millones de dólares. Hoy el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, viaja a China. Allí se va a reunir con el presidente del país, Xi Jinping, y va a conocer de primera mano el planteamiento de paz para la guerra en Ucrania que el mandatario chino ya trasladó al presidente ruso, Vladimir Putin. Sánchez será el primer líder europeo que se verá con Xi después de esa reunión con Putin. Y en España, la ministra de Defensa, Margarita Robles, explica ante el Pleno del Congreso el envío de varios carros de combate Leopard a Ucrania sin que esa decisión se haya debatido previamente en la Cámara. Y en la bolsa, el IBEX 35 subió ayer un 0,43% hasta los 8.944 puntos. Financial Times lleva hoy a su portada que los banqueros y clientes de Credit Suisse están siendo cortejados por los rivales del banco suizo. Mientras tanto, UBS intenta retener a la plantilla. Y el diario británico nos cuenta hoy también que Jamie Dimon, primer ejecutivo de JP Morgan, tendrá que declarar en relación a la decisión del banco de retener como cliente al agresor sexual Jeffrey Epstein. Estos son algunos de los asuntos que van a marcar la actualidad económica, empresarial y financiera de este miércoles 29 de marzo. Soy Amaya Ormaechea y han escuchado la primera de Expansión. Nos pueden seguir de lunes a viernes a través de Expansión.com, de nuestras redes sociales y de las plataformas Spotify, iVoox y Apple.